Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 18 de marzo Tenemos gasto total gastando diamantes y también gasto total gastando diamantes pueden obtener estos materiales Luego tenemos diamonches, tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día En Elysian Check-In, iniciando sesión pueden obtener este material y realizando una recarga pueden obtener este material En primera recarga, realizando una recarga pueden obtener este material Tenemos también Wall Street Elysio, tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes para poder obtener estos materiales durante 4 días Tenemos el de 500 diamantes y también el de 1000 diamantes Y también 1500 diamantes con sus respectivos materiales que pueden conseguirlo Recargando diamantes y comprando con diamantes Luego tenemos cambio de nutrientes, tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes agua nutritiva Luego tenemos Misterio del Océano, aquí tienen que preseleccionar ciertos materiales que quieran conseguir Y con lágrimas de Cupidara lo podrán conseguir Luego tenemos recarga total, recargando diamantes pueden obtener estos materiales Y en Hot Sale, realizando estas actividades El consumible gastando diamantes y el de recarga recargando diamantes pueden obtener lágrima de Cupidara Y luego tenemos el carnaval de jardinería donde pueden cultivar los árboles con agua nutritiva Y dependiendo del árbol que puedan conseguir y el nivel que lo puedan aumentar pueden obtener estos materiales Y en la recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de puntos pueden obtener estos materiales Luego tenemos exhibición de jardinería, aquí pueden admirar los árboles y obtener recompensas Y también en exhibición personal pueden obtener agua nutritiva Luego tenemos el comercio, pueden comprar algunos de estos materiales con medalla de jardinería Y también tenemos la clasificación Pueden obtener estos materiales al finalizar el evento Los que hayan obtenido mayor clasificación Y tenemos las recompensas que pueden obtener en el día 3 del evento Así que eso es todo lo que viene para mañana 18 de Marzo Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!